Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Oriens con un nuevo video de Fortnite, recién acabo de terminar el envío que hice en Twitch y me habían preguntado cómo chequear las horas y todo eso y no sabía cómo explicarlos, así que les traigo este video rápido es una cosa muy fácil de hacer porque a medida que tú estás jugando Fortnite, llega un momento que en el menú principal las horas se quedan ahí y no se mueven jamás, es como un bug o algo pero que está desde el principio del juego no, pero hay sitios que te ayudan a conseguir la cantidad de horas que llevas yo quería poner este video porque un montón de gente me pregunta a mí desde cuándo yo llevo jugando yo llevo jugando desde la temporada 1, la temporada 1, hace dos años ya jugué este Fortnite se va a convertir en el juego que más yo he jugado en mi vida el primer juego que yo le dediqué un montón de horas fue Destiny 1, que le dediqué unas 3.000 victorias pero Fortnite ya lo va a romper pronto, no sé cuándo pero lo va a romper así que sin más preámbulos vamos con el video, pero no se olviden de usar el código OriginsBot arriba no olviden pasarse por Twitch todos los días ando en vivo allá no se olviden que pueden tirar su Twitch Prime para que puedan ayudarme a hacer esto de trabajo full time así que vamos a empezar ya con el video lo primero que quieren hacer es llegar aquí mismo donde está Google y buscar esto que voy a poner Wasted on Fortnite on Fortnite eso es lo único que tienen que poner le dan enter entonces van a entrar a este sitio que ven aquí entonces lo que van a poner es su Epic ahí está el mío, que recién lo chequé le das aquí donde dice cuánto tiempo he perdido yo en Fortnite le damos un click ahí está Easy PC ahí está Origin Staff la última vez que me conecté fue en junio 8 al 2019 2.294 victorias para 9.000 juegos 37.000 kills ahí está 2.000 horas es lo que tengo aquí no sé si se combinará en la de PS4 porque veo que esas son las horas, o sea, esas son las wins que yo tengo en PS4 no sé, no me han contado las 200 bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que son todas sí, de hecho tenemos 2.294 sí, esto es entre todos lados PC con PS4 a la misma vez, ok 127.000 minutos 2.000, o, a mí, 2.123 horas yo terminé en Destiny 1 creo que con 3.000 horas en dos años que jugué así que pronto Fortnite va a romper ese riesgo que yo tenía así que espero que les haya gustado el video compartan este video con sus amigos así se pueden comparar las horas déjenme saber en los comentarios cuántas horas llevan de Fortnite cuántos se han viciado yo me he viciado un montón la gran mayoría de todas esas horas fue cuando yo iba por las 20 wins diarias que jugaba unas 12 horas eso fue temporada 3, temporada 4 eso fue lo que más yo jugué Fortnite ahora mismitico he estado yendo por 10 victorias recién mira, ahí está el overlay recién terminé 10 victorias en un solo en vivo yo trato de hacer 2 en vivos diarios trato de ganar mínimo 10 pero como ya llegué ahora a las 10 puede ser que el próximo en vivo lo que haga es rochar o agarrando en dúos para trolear un poco por ahí y pues nada pues nada gente espero que les haya gustado este video denle like, suscribanse si es la primera vez que llegan nos vemos en el próximo video chau chau